Este programa es presentado por Gama. Sin ti, no hay nosotros. Bien, y gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos. Un nuevo viernes, un nuevo improvisando, hoy con dos invitadas especialísimas. Una actriz de teatro, de televisión, de las más destacadas actrices jóvenes en aquella década de 1990. La otra una productora, locutora, escritora también, productora con 30 años de experiencia. Me refiero a Maricarmen Regueiro y a Jorgita Rodríguez, respectivamente. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias. Qué lindo, qué generoso. Gracias por acompañarnos. Y el maestro Miguel Delgado Esteve, siempre maestro. Feliz de estar aquí con damas tan queridas y tan respetadas. Y Jorgita, que es amiga mía, se hace... Pero Maricarmen la acabas de conocer. Sí, bueno, yo lo conozco a él de verlo cantando por allí. No, yo te conozco a ti también de verte. Claro, claro. Bueno, porque así nos conocemos de pantalla a pantalla muchas veces. Por eso es que no nos encontramos, no. Pero mira que te he buscado, Maricarmen Regueiro. Qué lindo. Y no te me has aparecido nunca. Mira, pero yo sé que tú vives en San Antonio. ¿Por qué cambias la voz? ¿Por qué cambias la voz? ¿Cómo que cambio la voz? Porque tú y la edad mía es la edad. Ya va. Tú naciste en Los Teques. Yo nací en Los Teques y viví toda mi vida... ¿En San Antonio? Sí, entre San José y San Diego. Ah, chica. Y San Antonio era parte de mi vida. O sea, yo iba mucho allí, claro que sí. Cuando todavía había neblina, por ejemplo. Bueno. Cuando era fresquito, frío. Pero tú no te acuerdas... Mira, una vez, una noche... Bueno, mira, no tiene nada que ver. Pero nos tuvimos que parar. La gente en la Panamericana. Porque no se veía. Pararse. Yo me tuve que parar porque es que no veíamos ni el carro así. O sea, yo nunca en mi vida lo había visto en películas. ¿Sabes esas películas que se llaman Niebla? Sí. Y dices, esa neblina no existe. Sí, existe. Una vez lo vimos y yo me quedé muy asombrada. Porque, o sea, una cosa, pero una neblina densa que la gente se tuvo que detener toda. No podíamos rodar. Era muy rico. Pero ese lugar es muy hermoso. San Antonio, sí. San Antonio es vivible. Todavía es una... Yo no sé por el otro lado cómo está. Honestamente no sé porque no he... He pasado alguna vez pero no me he metido y siempre comentan que ya no es igual. Yo no sé. Ese lugar es maravilloso. Pero, 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 solo para cerrar el capítulo, vayamos del frío de los Altos Mirandinos al calor de Cariwa. Tú eres de Cariwa, ¿no? Yo soy de Cariwa, sí. ¿Tú eres de Cariwa? Claro. Llanera tenías que ser. Totalmente. Sí, sí. ¿Qué iba a comentar, Miguel? No, lo que iba a comentar era compartir con ustedes una alegría que me ha explotado durante todos estos días. Enterándome que el premio, que por favor, que bueno, el premio a Rafael Cadena. Sí, sí, sí. Claro, ayer lo vi. Una gloria, una gloria de las letras hispanoamericanas y una gloria para Venezuela. Y que Rafael Cadena, a la edad que tiene, siga cosechando reconocimientos y siga cosechando todas las cosas maravillosas que él ha sembrado. Que este no es uno más. Es el mayor reconocimiento que un autor de habla hispana puede recibir en el planeta. Es un privilegio, es una enorme alegría. O sea, Maricarmen, tú cumples en pocos días, ¿no? Sí, ay, sí. En muy pocos días. ¿Algún recuerdo de algún cumpleaños especial, digo, por la compañía, por el regalo, por donde haya sido? ¿Alguna edad? Ay, chico, no. ¿Sabes que yo soy muy, yo no sé, yo no soy gente de celebrar mucho? ¿No los cumpleaños? No, ni los cumpleaños ni la Navidad. No, la Navidad no. No, o sea, sí la celebro, no me queda más remedio porque la cosa te arrastra, o sea, te arrastra la gente, porque hay gente que ama eso y quiere poner hasta en el baño, y aquí, allá, y yo me aburro de hacer lo mismo. Oye, hubiese hecho una pareja formidable con mi hermano Raúl, quien está en la gloria. Mi hermano falleció, pero él era con la Navidad primera, segunda persona. Tú eres única, Grinch. No, no, Grinch, no, porque no la odio, pero ¿sabes qué pienso yo también? Que yo creo que cuando mi papá ya no estuvo más, como hacíamos el nacimiento y todo aquello, yo no recuerdo mucho, pero era entretenido, nos mandaba a buscar un musgo por allá. Entonces era muy divertido porque le poníamos ríos, todo, o sea, hacíamos una cosa bien linda en mi casa, eso. Pero yo no soy una persona de celebrar mucho, no es mí, yo soy como tranquila. Si yo pudiera apagarme el 23 de diciembre y prenderme el primero de enero, yo lo haría. O sea, yo me acostaría a dormir y me levanto, ay, ya pasó, qué bueno, un nuevo año, qué felicidad, bueno, para adelante. Porque es que como que me cansa, entonces hay que buscar las hallacas, y hay que buscar la broma, y dónde es que está, y tú ya es matarse por aquello, y dónde está, y el pan de jamón, no, allí no es bueno, mejor es allá. Ajá, y entonces aquel, eso, eso me, 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 como que me, me cansa. Te agota. O sea, que tú no eres la que celebras cuando dices, por ejemplo, prendan la luz que diciembre son las doce, ahora en la puerta, todo se despierta con la Navidad. Mi parranda está mirando como se abrieron las flores, y hasta los tampones pretenden hablar. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar, cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la rullero. No, te voy a decir que la música sí la disfruto, y me parece lindísimo, y además es un privilegio que me cantes a gente que nos cantes aquí, este, pero sí, bueno, las gaitas son increíbles, el que no se anima con una gaita está muerto. Además es tan fácil de bailar que para mí es una ventaja enorme, porque eso es de un ladito para otro, no hay manera que hacer. Ahora que Miguel mencionaba al maestro Rafael Cadena, Jorgito, ¿tú has escrito? ¿Te gusta escribir poesía? ¿Sigue haciéndolo? Sí, vivo escribiendo. ¿Sí? Desde chiquita escribo, me gusta, lo que pasa es que me dediqué a la producción y no escribí, pero sí, me encanta. ¿Cuándo es la pasión por la producción? Oye, siempre, siempre, yo producía bautizos de muñeca. Es verdad, es genial. Sí, 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 yo me di cuenta, ah, pero yo siempre he sido productora, desde que siempre, o sea, no tengo otro recuerdo que no sea la producción, desde chiquita, vamos a bautizar la muñeca María Victoria, bueno, las invitaciones, organizar la cosa, dónde, la locación, la utilería, yo preparaba todo. Luego en el colegio, cuando montábamos una obra de teatro, quinto, sexto grado, yo era la productora, no era Blancanieves, yo, no, 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 yo traigo las cosas de la casa, el collar de mi mamá, las cositas de mi mamá, vamos a poner una tela por aquí, y otra cosa por allá. ¡Qué bueno! Una productora nata, pues. ¡Chica! Pero también he escrito desde chiquita, había un semanario en Acarigua, el Imparcial, y ahí me publicaba mis poemas, mis escritos, mis reflexiones, también de mi niña. Pero, Reni Presente, que debe ser un parteaguas en tu carrera, está escrita por ti. Sí, sí, sí. ¿Eso lo escribiste tú? Sí, señor. Fue escrito con Daniel, sí. Ah, chica, pero eso, yo disfruté muchísimo eso, bueno, lo he visto dos veces. Monseñor Pellín. Sí. ¿Cierto? Sí, sí. Gracias a esa obra. Gracias a esa obra. Y tus inicios, Maricarmen, en la actuación, ¿cuándo? ¿También de pequeña? No, no, bueno, sí, era pequeña porque estaba a salida del colegio, pues, pero no sabía qué quería hacer. Imagínate, perdido, yo ahora veo con los niños perdidos, a veces mis hijos, mamá, yo no sé, el otro dice, ay, como que me gusta esto también. Yo también era así, pero espero que nadie le diga, ¿por qué no estudias teatro? ¿Cuántos hijos tienes, Maricarmen? Dos, tengo un marrón y una hembra, pero ya están grandes, ya están criados, ya, ya yo... Nicolás y Daniela, ¿no? Nicolás, sí. Y son hermosos, son inteligentísimos. Los chamos de ahora tienen unas cosas, y yo digo, hijo, porque yo no salí tan inteligente como tú, porque es verdad que él me hace unas reflexiones, me dice unas cosas a veces que digo, bueno, qué lindos son. Pero llevo un tiempo, pues, hay que ocuparse de los hijos, hay que ocuparse, hay que educarlos, hay que atenderlos, no hay que dejarlos. Pregúntale a Román. No es tenerlos. No es tenerlos. Tenerlos es muy fácil, ¿no? Tenerlos es muy fácil. No es fácil, la barriga no es fácil. Tampoco, pero bueno, es mucho más fácil que después dedicar toda la vida a acompañarlos. Pero tienes que, sí, siempre tienes que acompañarlos, pero tienes que estar presente y formarlos. Sí. Ayudarlos. Ellos se lo merecen. No, claro. Todos. Y no es solamente por merecimiento, es por responsabilidad. Claro. Eso es un aporte al mundo. Claro. Que tú dejes a alguien educado, a alguien. Y dijiste la palabra clave, querida, educados. Sí. La educación es una cosa, instrucción es otra cosa. Sí, sí, porque hay mucha gente que es muy instruida y es muy. Sí, mal educada. Sí, también, es cierto. Chica, nombraste a Monseñor Pellín y tú sabes que Monseñor Pellín fue quien me dio a mí la primera comunión. Ah. En la iglesia de Santa Teresa, eso fue en el Jurásico temprano, claro. Qué belleza. Mira, fíjate tú que mi primera comunión, ya que hablamos de eso, yo me metí en la cola y yo comulgué. Yo no sabía rezar. Hasta hoy, yo no sé rezar, claro. Y ahora se reza. Ay, estoy hablando como el personaje, pero fíjate que yo me metí en la cola. Yo vi la cola. ¿Y esto para qué? Y me la dieron la, hostia, yo llegué a mi casa, y mamá, ¿sabes qué? Me metí en la cola de la iglesia y me dieron la, el, ay, pero ¿cómo vas a hacer eso? Sí, eso es la comunión y tú no has hecho la, tú no has hecho la. Esa oblea estaba rica. No, con pecado. Bueno, que voy a pecado podía tener yo, por Dios, a los ocho años, nueve, yo qué sé. Pero, ¿qué cosa? Así, así han sido más o menos muchas cosas en mi vida. De meterse en la cola. Así, improvisado. Chica, tú sabes que eso de, 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 hostia, la primera comunión, bueno, me la dio Monseñor Pellín, pero mi hermano y yo jugábamos, mi mamá compraba unas pastillas de menta que eran redonditas, y nosotros uno hacía de cora y el otro le decía, que era muy cómico, porque en la hostia, en la hostia, entonces decíamos, dominus, ubiscum, yo no sé por qué, yo no sé por qué decíamos eso, papá, y nos metíamos ahí, y después yo era el cura, y entonces yo le hacía lo mismo a mi hermano. Pero entonces es un juego de niños, se convierte en un juego, y mira qué bonito eso. Márgame, cuando dices, estoy hablando como el personaje es de la obra que las tienes juntas, ¿no? Con reputación dudosa. Sí. A ver, ¿de qué va Reputación Dudosa? Bueno, bueno, lo tengo. ¿Jorgita? Bueno, a ver, esa es una obra escrita por Luis Fernández, dirige por Sebastián Falco, que tiene un elenco maravilloso, al que invitamos a estar a Mari Carmen. ¿Quién la produce? Adelina. Esa es la sorpresa. La pregunta del siglo. Bueno, mira, es una obra montada, es una sátira, montada en tono de comedia, pero una obra bastante ácida, escrita por Luis, no puede ser de otra manera, que cuestiona muchos asuntos sociales, las máscaras que tenemos, las que no tenemos. Pero es muy divertida porque es la historia de un tipo al que asesinan en pleno discurso y él, desde el más allá, presente siempre en la escena del crimen, va viendo cómo van apareciendo las probables culpables de su muerte. Su madre, su esposa, su amante uno, su amante dos. Ah, que era prolífico el muchachito. Le rendía la cosa, ¿no? Es muy divertida esa situación, que tú veas, oye, alguien lo mató, alguien, alguna es la culpable, cuál fue si todas me amaban, pero está montada en una apuesta absolutamente alucinante, sueños, muy onírica, con unos personajes muy, muy bien dirigidos, delimitados perfectamente, y bueno. Mari Carmen, es tu regreso, ¿no? Bueno, yo no llamaría que es un regreso, lo que pasa es que tengo una fan española que ella alborota, ella es el club, ella es el club y ella hace ruido y ella, pobrecita, de verdad que es una belleza. No tuve más remedio que escribirle en un punto porque dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, no puede ser. Tiene más cosas que yo, yo no tengo ese registro que ella tiene mío, yo tengo que bajar todo eso para guardarlo, para tenerlo. Pero eso no fue lo que tú me preguntaste, no es como un regreso, se dio, se dio porque yo decía, bueno, sí, yo aquí en esta casa hago cosas, pero, y quizás trate de hacer otras cosas, pero es que nada es como lo que tú amas hacer, no es, nada te llena como eso. ¿Y por qué pasó tanto tiempo? Bueno, porque tenía que cuidar a mis chamos, tenía que llevarlos, yo veo ahora una compañera que tiene un niño pequeño y la veo realmente con dificultad y tiene ayuda, es difícil porque el colegio tienes que, o sea, son muchas actividades y muchas cosas que atender y ya no, ya ahora es tan grande, entonces es como una liberación y es como volver a empezar para mí, porque, o sea, yo me, yo de verdad lo digo porque de verdad, yo me siento como empezando otra vez y estoy contenta de poder, ella me, ella me contactó y me invitó y yo dije, ¿y por qué no? ¿Le costó convencerla? ¿Le costó convencerla, Jorgita? No, para nada, no, 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 realmente le encantó el proyecto, le encantó la obra y... ¿Y extrañaste siempre volver a hacer algo así? ¿O te das cuenta ahora que lo extrañabas sin saberlo? No, no, sí extrañas tu trabajo, claro que sí. Imagínate tú, uno pasa 14 horas metido dentro de un canal a diario. ¿Se convierte tu familia, tu casa? Se convierten, o los amas o los odias, o sea... ¿Como en casa? Eso es como una relación familiar. Sí, tal cual, sí, sí, cómo no. De hecho es como una familia. Es una gran familia, unos te quedan mejor que otros, otros se hacen parte, yo, aunque no las haya visto en mucho tiempo, yo amo profundamente allí a mucha gente. No siempre trabajas con quien quieres, muchas veces tienes que trabajar con quien quieres. Yo aquí hago con Miguel. No te quedó otro remedio. Y si le dijera cómo empezó esto, improvisando. Yo era un invitado. De un día. De un día. Y al día siguiente me llama, mira, ¿quieres hacerlo otra vez? Y el otro día, bueno, no, no, pero vamos a hacer ya la cosa. Después volviendo. Desde el año 2019, desde marzo del 2019 estamos haciéndolo, improvisando. Y realmente, o sea, escucharte, Maricarmen, a mí me emociona mucho porque... Qué bello, gracias. Mucha gente. Mucha gente. Y lo he dicho muchas veces, cuando uno ve a una persona que yo te veía en la pantalla de televisión y te veía triunfando pues como la actriz grande que eres. Entonces uno dice, cucha, ¿cómo será ella? Así en lo cotidiano, en lo improvisado, en esto, en que somos seres humanos de carne y hueso y sangre y otros que tienen leche en las venas y no sienten nada. Pero esos son otros, no nosotros. Y entonces a mí me emociona mucho de verdad escucharte eso porque eso hace que la gente que nos está viendo en Improvisando te conozca y sepa quién, quién, cómo eres tú. No actuando. Tenemos que ir a la pausa, al regreso vamos a seguir hablando, por supuesto, de la obra, de la carrera de ambas, de Maricarmen Regueiro, de Corquita Rodríguez. Pero demos ya los datos, fecha, hora, lugar. Claro, es un proyecto puntual y solamente son cuatro funciones. Ok. Apurarse. 18 de noviembre, 19, 20 y 25 de noviembre. Cuatro fechas. ¿Dónde? En el Centro Cultural BOD, en la sala de conciertos. Ah, yo quiero ir. Pues te invitaré. ¿A qué hora? El viernes a las 7 de la noche, sábado a las 7 de la noche, domingo 5 de la tarde. Es una obra para mayores de 18. Así que no sé si quieras poder ir. Ay, qué broma. Román sí. Y él puede ir varias veces. 18 más 18 más 18. Diría el 18. El 18. Vamos a la pausa. No, pero mirá, a ver qué pide. ¿Te acuerdas? Con permiso. Damas y caballeros. Con permiso. Vamos a descansar. Luego volveremos a seguirles deleitando con los números que ustedes van pidiendo. Pero ahora, vamos a descansar. Gracias. Ay, qué maravilla. Ya volvemos con más de nuestro Improvisando. Bien, y gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos, nuevo Improvisando. El de esta semana tiene como invitadas especialísimas nuestras invitadas centrales, Maricarmen Regueiro, Jorgita Rodríguez, siempre el maestro Miguel Delgado de Esteve. Maricarmen, Cristal, la primera novela, y vaya qué éxito el de Cristal, ¿cierto? Bueno, sí, pero ese era con Janet y Carlos, ¿recuerdas, no? Era con Janet. Era con Janet. Claro, pero yo trabajé, yo trabajé. Bueno. No, no, yo estuve en Cristal. No estoy hablando de protagónico. No, 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 yo estuve en Cristal, en un pequeño papel que tuve. ¿Pero fue el primero? No, no fue el primero. A ver, ¿cuál fue? Yo estuve primero con una comedia con Carmen Julia Álvarez, a lo mejor no la recuerdas, que éramos como hijas de ella, Imperio San Mataro, y yo, y ahí estoy, yo no recuerdo, a mí se me diluye mucho, no recuerdo los tiempos, pero tuvimos un tiempo, más o menos, era una comedia, no recuerdo, como media hora sería, ese fue mi primer trabajo en televisión. Exacto, formal. Sí, increíble. Yo estaba estudiando. ¿Y cómo llegaste ahí, mujer? Bueno, chica, tú sabes que... Chica, no, yo se iba a lo mojiste. Tú sabes que son cosas... Es que yo lo digo porque es verdad, para todo lo que es para ti te encuentra de alguna manera. Yo estoy esperando el Oscar. Pero te digo, o sea, lo que es para ti, bueno, uno no sabe, una película extranjera uno no sabe, la palabra tiene poder. ¿Cómo se llama? Alguien, yo fui a hacer un casting de una película, y bueno, a Andrés Martínez, que era el director de la escuela, no le gustaba mucho eso. Fuimos como medio escondidas, pero no tanto, porque no eran, tampoco decía que no, él lo que decía que la televisión no. Entonces, bueno, alguien vio ese casting, alguien lo vio. A mí no me llamaron para la película, pero llamaron para la escuela, porque alguien vio. Alguien preguntó, no sé, mira, necesitamos una catirita, por ahí no hay nadie, cómo la conseguimos, a quién podemos probar, a quién le pintamos el pelo, yo lo sé. Entonces, alguien dijo, un actor, yo no recuerdo ahorita quién fue, yo no sé. Alguien me contó ese cuento ya hace mucho tiempo, y me dijo, mira, yo fui la que le dijo Menéndez Verón, yo fui el que le dijo, yo no me acuerdo quién fue, Dios mío, que te había visto en un casting, y ellos me llamaron para la Juana Azul. Y Andrés Martínez, entrando, me dijo, te llamaron de Radio Caracas. Y yo, pero yo no sé nada de eso, no, yo no sé nada de eso, yo era una muchachita. No, no, yo sé que tú no sabes. Y yo, no, no, a mí no me interesa, le dije. Y yo, no, no estoy interesada para nada. ¿No quieres ir a ver? Y yo, ¿puedo ir? Claro, como él había dicho que no, yo decía que no. Exacto. Entonces le digo, bueno, si me dejan, yo voy a ver, ve a ver, a ver de qué se trata. Y así fue que yo entré en Radio Caracas. ¡Guau, mira qué manera! Y le encontré con una gente increíble, y de verdad, o sea, era para mí. Pero hablando, el primer protagonista fue señora. No fue señora, fue una miniserie también que se llamaba Mansión Deluxe. ¿Pero de novela? De novela no. Ah, Dios mío, pero yo no veo una. Pero Román, por caridad de los, por los clavos de Cristo. Ahí está, ahí está, mira. Pero ella está ahí, es una tan bella. No, sí fue señora. Yo sabía que era señora. Fue señora, sí, tienes razón. Sí, lo que pasa es que se hicieron cosas como entretejidas, en el medio de. Entonces después de Mansión Deluxe, es verdad, pero yo salí, hice una película, con Luis Alberto Lamata, y fue como todo, y estaba en La Intrusa, con Mariela Alcalá. Entonces fue como cosas mezcladas. Sí, pero fue esa la primera, sí. ¡Qué interesante! Que mira, que yo hacía más que eso. Yo hacía la doble de Mariela, y eso nadie lo dice. A ver, ¿cómo fue? Bueno, yo hacía, ves que estoy como la, como, yo hacía la doble, cuando eran las dos, ¿sabes qué? La Intrusa eran dos. Sí, sí. Yo hacía la de la espalda. La de la espalda. La de la yo con una peluca. La de la espalda. Y yo fui para Maracaibo, y yo iba para todos lados. Cuando se grababa, y yo hice eso de la... Mira, para ti, es que acabas de hacer un gesto, y volví, le dijiste a Rojita, mira, vuelvo otra vez, ¿es tanislaki o brek? Es tanislaki. Ah, se te nota. Bueno, esa fue la formación. Claro. Que creo que es tan importante, ¿verdad? Pasar por la escuela. Claro. Y seguir, no quedarse, pero... Hablando de formación de escuela, Rojita, en tu caso, bueno, BTV, compañía de Teatro Nacional, Fundación Casa del Artista, emisora cultural de Caracas, y haber producido obras prácticamente para todo el país. O sea, casi que todo, todo gran actor ha pasado por tus manos, ¿no? Pues, sí. Sí. Gracias a Dios, sí. Un honor, además. Me faltaba callito y lo tuve. Sí. Una producción inolvidable para ti, Rojita, de las tuyas. Ay, quizá esa con la que empecé porque también fue un poco como con Maricaro, ¿no? Yo también estaba dedicada a mi niño mayor, que ahorita tiene 32 años, y antes de Jorge cumplir los tres años, yo había estado ya en el Canal 8 cuando estaba en la escuela estudiando, y estuve en el departamento de dramáticos con María Cristina Lozada, y un día María Cristina me llama y me dice, ¿por qué no te vienes? Que estoy en la Casa del Artista, en la Compañía Nacional de Repertorio. Digo, no, Maricarme, María Cristina, tengo al niño pequeño, no ha cumplido los tres años. ¿Te lo traes? Y esto es una cosa muy sencilla. Te lo traes. Y yo trabajaba con el niño. Esa fue una gran ventaja para mí, pero yo entiendo, Maricarme, yo me iba a dedicar a mi bebé, y me invitaron a un trabajo que me podía llevar a mi niño, hasta hoy. Claro. O sea, a los dos niños, ¿no? Así le pasa a Román con Román Ignacio, ¿oíste? Quizá y no. Todavía no. Pero podrá. Pero se para conmigo en la mañana, podría venir. Claro, sí, es una ventaja. Yo recuerdo con mi segundo hijo montamos el poliedro, yo monté el poliedro con una panza así, y el estreno de la función de mi mía en el poliedro de Caracas en diciembre, mi hijo tenía un mes y medio, y estaba en el camerino en su cosa, y yo dando carrera. O sea, siempre los niños han podido estar en este espacio de mi vida, que es el trabajo, no así la televisión, iba a ser, era otra cosa, es otra cosa. Pero en mi caso sí. Inolvidable. Esa fue como descubrir, redescubrir nuevamente el bautizo de mis muñecos en una producción de teatro en la que nunca había estado, porque había hecho era televisión, y era como descubrir, yo recuerdo que yo hacía los billetes que tenía el personaje, que lo hacía Alejandro Corona, y bueno, para mí fue como que un sello. Me dije, me quedo, me quedo acá en este espacio tan chévere de creación, ¿no? Yo llegué a mi casa a hacer los billetes con el muchachito, porque la obra llevaba unos billetes que encontraban y qué sé yo, ¿no? Bueno, esa podría ser la primera y absolutamente inolvidable. Y luego una marca muy profunda, RENI Presenta. Claro, claro. Por las razones que envuelven ese montaje y la cara que le das al país con un discurso de esa naturaleza. Entonces, una al comienzo y otra ahora en este espacio ya de madurez laboral. Sin duda. Recuerdo haber comentado hace no mucho tiempo, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, la muerte de Diego Berti. Trabajo contigo. Te habrá pegado. Cuando yo me topé con la información, una mañana al empezar el programa de radio, pues bueno, ¿cuántas veces lo vio en tantas novelas? Muchas de ellas acá en Venezuela. Me pegó, me pegó porque, bueno, porque son cosas que no deben suceder. Sí. Bueno, son, no sé, son cosas que se arrastran por años, por años, y de pronto una cosita te lo detona. Yo lo siento tanto, no teníamos una relación cercana. La última novela, no nos llevábamos bien. ¿No? No. Chocábamos mucho, pero, ¿sabes eso de, ay, se traen de afuera? Esas cosas que existen en todas partes. Yo después me alegré mucho de verlo aquí, y supongo que todos mis compañeros lo hicieron sentir como debe ser. Querido. Querido y acogido. Este, yo no fue mi misma experiencia que en la tacha. Sí, sí, sí fue muy lindo. No, no es que fuera malo. Quiero decir, no, no tuvimos, no, yo sentía eso. Había un poco eso de, de que aquí hay otras personas que lo pueden hacer. Claro, pero es que él no entendía que los nombres que venden de pronto no son eso, sino son otros. No por, no porque uno pensara que era así, sino para la industria. Sí. Es así. Entonces, bueno, pero, en todo caso, me dio muchísima tristeza y recordé muchas cosas, este, porque era un muchacho muy talentoso. Muy, muy talentoso. Sí, sí, lo recuerdo. Y bueno. ¿Sigues con el tren del corazón, Jorgita? ¿Va a la par de ahora de Reputación Dudosa? Él termina el tren del corazón y arranca Reputación Dudosa. ¿Y qué tal el tren del corazón, cómo fue? Son proyectos completamente distintos. Bellísimo la experiencia de trabajar, bueno, con Dayro ya había trabajado el director y escritor. Sí. Pero con Leo Aldana, que es una maravilla de criatura. O sea, yo estoy impresionada. O sea, pocos seres son ángeles en la vida y ángeles sobre el escenario absolutamente convencible. Un personaje que es una pura poesía. Leí lo que escribiste sobre él en alguna de tus publicaciones. Sí, es una belleza de criatura. Yo lo llamo, afectuosamente, una criaturita bellísima. Además que moldeable, disciplinado, o sea, increíble el descubrimiento de Leo. María Carmen, a partir de Reputación Dudosa, te veremos más, te veremos con más frecuencia. No sé, veremos qué pasa. ¿Cómo que no? Sí la van a ver. Yo creo que sí, yo espero. Sí, claro que sí. Bueno, yo no sé porque no me adelanto nunca nada. Yo estoy haciendo esto con toda la energía, con todo mi amor, con toda mi entrega. Y bueno, veremos qué pasa. Mire, tú no cantas, mi amor. No, mi amor. ¿Y hablas gallego? ¿Hablas gallego? ¿Y bailas? No, en serio, nada. No, ni lo entiendo tampoco. ¿En serio? No. No, bueno. Pero papás sí. Hay palabritas, hay palabritas. No, sí, mis papás, claro. Por supuesto. Sí, claro, mi mamá es súper, súper española. Pero no como Catalina, no. Porque los gallegos no son iguales. Tienen otra, este, sí, claro, ellos hablan gallego. Bueno, mi papá ya no está, mi mamá. Sí, todavía tiene el acento muy cerrado, sí. Sí, sí lo tiene, aunque mi mamá pasó muchos años aquí. Mi mamá, yo creo que pasó más años aquí que en España. Que en España. Pero hay cosas que no se pierden. Mi abuela murió acá después de 50 años en Venezuela, y su acento era como si se hubiese bajado el día anterior del barco. Sí, sí. Mira, y es verdad en algunos casos, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, señor. ¿Y tú no bailas? Sardana. No, no bailo, chica. No, sí bailo en una fiesta, claro. No tomo, entonces tú sabes. Baila. No, sí tomo, si me prendo a lo mejor bailo un poquito. Claro, no tomo. ¿Dónde he escuchado eso yo antes? Mira, yo quiero acotar algo respecto a Mari Carmen y a su trabajo en esta obra. Todos los personajes son espectacularmente bien alineados. Pero aquí la sorpresa va a ser que vamos a volver a ver a Mari Carmen actuar y recordamos aquella galana de la televisión y aquí van a ver un personaje construido, o sea, una interpretación absolutamente sorprendente. Otra cosa. No, tienes que, mira, de verdad. Yo que veo a mis compañeras, porque son monólogos entrelazados, y yo las veo y yo me pongo como de público, o sea, están increíbles, de verdad. O sea, yo me río todo el tiempo y no debo hacerlo porque yo debo estar en lo mío, pero es que están demasiado divertidas y además somos tan distintas. ¿Quiénes son, mi amor? Natalí. Natalí Ordaz, Sandra Villanueva, Gladys Seco. Ah, Gladys. Otra sorpresita que tenemos, Dayana Landa. Ajá. La niña de Miguel Ángel. La niña de Miguel Ángel. Y de Mirla. Claro. Siendo también un personaje formidable y también es como un regreso, ¿no? A la canción. Tenía mucho tiempo también. Tenía mucho tiempo fuera. Y la señora. No, no, yo estoy, es que no sabes lo divertido que está eso, de verdad. Y el caballero Robert Vega, que es el difunto. Guapísimo ese hombre. Sí, además él está siempre, porque imagínate tú que uno se quede, que a lo mejor es así, se queda el espíritu de uno y empiezas a oír las variedades de las mujeres, lo mal que hablaban de él y de sus cosas. ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, pobrecito! Hay que ver esta cara. No, pero es que me haces recordar. Eso no se hace, te juro. Mira, tú el difunto no te metas aquí en este estudio. No, no, no. Te agradezco. Con Dayana, recuerdo, una vez que con Mirla Castellano, que somos muy amigos, y el esposo de ella, su esposo, después que se divorció de Miguel Ángel Landa, es Miguel Ángel también. Y ella dice, no, yo me consiguió el gallego. No, yo me consiguió otro Miguel Ángel porque si me equivoco en la intimidad. Y digo otro nombre. Recordemos fecha, 18, 19, 20 y 25 de noviembre, los viernes y sábados 7 de la noche, los domingos a las 5 en el BOD, ¿cierto? Las entradas, Jorgita. Las entradas en ticketmundo.com y en la taquilla del teatro. Mucha gente está comprando en la taquilla del teatro. Pero bueno, tienen ticketmundo.com, la información en vallateatro.com, así que bueno, ahí están. Mari Carmen Regueiro, Jorgita Rodríguez, gracias por acompañarnos. Oye, que gustó una canción. Gracias a ustedes, qué bello. Dime la canción, Jorgita. Qué rico momento. Una, Romance. ¿Cuál es esa? La de cantaba María Térez. Amores como las cosas. Que nunca tienen respuesta. Lo mismo que preguntar por qué existe la agua fresca. ¿Por qué hacen bien las abejas? ¿Por qué razón tú me miras con ese par de poemas? ¿Por qué me miras con ese par de poemas? Hay una canción tan bella que dice, si existe un mundo de felicidad detrás de tus ojos, yo encuentro esa felicidad. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Mari Carmen. Gracias por conocerte, mujer. Qué bello, gracias. Y te voy a ver. Vaya, vaya, que se van a divertir. Porque además es verdad. Mira, como dice Miguel Ángel, y se divertirán. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Gama. Sin ti, no hay nosotros.